El delberión de Puerto Rico, los reyes magos, delante de los reyes magos, ahora que venga. No puedo ver desde allá. Estaremos visitando al Papa Francisco en nuestro segundo viaje al Vaticano. Al regresar a la isla, estaremos celebrando la Caravana Nacional Número 39 alrededor de Puerto Rico. Y en esta noche, al encender el Belén de Puerto Rico, iluminamos el camino que nos llevará en ese recorrido a Roma, compartiendo una vez más con el mundo la riqueza de nuestra centenaria tradición juanadina. Sepan todos que llevamos como reina a toda la humanidad el amor, la esperanza y la buena voluntad que nos distingue como pueblo. Les invitamos a que sigan nuestro recorrido y que nos acompañen el 6 de enero para celebrar nuestra fiesta 139 en el Belén de Puerto Rico. Que Dios los bendiga y la magia de los reyes magos siempre los acompañen. Y con la bendición de Dios, que se encienda el Belén de Puerto Rico. ¡Gracias! Ahora presento la bombilla. El Belén se encendió a la fiesta de reyes. Ya vamos para adelante. ¡Dios mío! gracias a las mejores fiestas de puerto rico y aquí está el veterano sin freno para que de estados unidos y de otros países también ese soy yo 139 años celebrando estas fiestas en puerto rico y gracias y por permitirme estar aquí en esta celebración señor y ahora 139 años, señor, celebrando esta tradición aquí en Puerto Rico. Ahí están los fuegos artificiales también para que vean, mira que belleza, mira para acá, mira para acá, vas a salir en YouTube, mira, seguro que sí, el veterano sin freno buscaba ahí para que vean luego, se encendió el Belén de Puerto Rico, ve que el veterano lo está ahí grabando para que otra gente lo vea. Todavía queda, ahí están los tejos, el perrito allá en casa y la perrita allá, corriendo por allá. Yo siempre decía que de este lado se es más lindo porque como tú puedes ver los heyes desde allá para acá, esta es fácil la de esta, ¿verdad? 139 años y aquí está el veterano para que no te lo cuente, te lo conté yo. No, 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 no. All right. All right. All right. ¡Gracias! 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 ¡Bien bello! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios que pudimos ver! El veterano está aquí para que no les cuente ¡Gracias! 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 ¿Y YouTube? Sí,lden metalmектор, ese soy yo ¡Soy un auto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!